Prestadores de servicio turístico de Puerto Vallarta realizaron un recorrido ante el temor de que la Asociación Bahía Unida y otros lancheros no respeten el embollado colocado alrededor de los arcos de Mismaloya. Además, buscan impedir el cobro de 25 pesos por realizar alguna actividad acuática en esta zona. Al respecto, en un recorrido, Gabriel Alcaraz, tesorero de AC Los Muertos, en conjunto con las otras asociaciones de Los Peines y Mismaloya, solicitaron que ninguna empresa o grupo de prestadores de recorridos viole el acuerdo de delimitar el área para las lanchas, por lo que pidieron se conforme un reglamento interno entre quienes ofrecen recorridos guiados. Exactamente, ya que ahorita ya estamos en vísperas del arribamiento de todo el turismo, entonces por eso fue la convocatoria de todos para haber puesto ese embollado. Ahorita nuestra inconformidad es de que pues a nosotros no nos notificó ninguna autoridad, no nos dijeron nada, nomás nos estamos dando a nosotros cuenta por terceros. Entonces pues por eso venimos nosotros a ver qué es lo que está pasando. Pues mira, nosotros nomás la legalidad, la legalidad. Nosotros metimos nosotros un escrito, un permiso, vaya, para nosotros poder meter este embollado. Lo que pasa aquí en esto de aquí es el temor de nosotros a que vaya a hacer un cobro en una... Pues ahora sí es el ícono de aquí de Vallarta, ¿no? Otro de los puntos que destacaron contra la Asociación Civil Bahía Unida fue el supuesto cobro de 25 pesos por persona que quieren nadar o practicar alguna actividad cercana al Parque Natural Marítimo de Los Arcos bajo la misma dinámica que ya se tiene en las Islas Marietas. Dicho dinero asegura Bahía Unida que será para conservar la zona, aunque las autoridades hasta este momento no han especificado si se va a cobrar o no esta aparente entrada al Parque Natural. Entonces lo que queremos es que se nos informe de manera oficial cómo se llevará a cabo y si es manera de cooperar en grupo, conjuntamente, por un bien común, de mantener embollado toda el área bien, con todo gusto cooperamos. Lo que no estamos de acuerdo es que se nos quiera imponer o que tengamos que hacer un pago por cada turista o visitante de esta ciudad, o los locales también. En el lugar, durante el recorrido, arribaron representantes de Capitanía de Puerto y la Procuraduría Estatal de Protección Ambiental en Puerto Vallarta para escuchar las inquietudes de los integrantes de estas tres agrupaciones de embarcaciones turísticas. Asimismo, acordaron que en los próximos días se sostendrá una reunión para aclarar que incluiría este reglamento interno, evitar el cobro de los 25 pesos y asimismo establecer un límite para que las lanches puedan acercarse a esta zona. Señal informativa desde Puerto Vallarta, Karina Elizondo. Gracias por ver el video.